Ay, cómo vamos a llorar esta tarde. Prepárese, tráigase los pañuelos desechables, porque estamos hablando de En Busca de Nuestros Seres Queridos. Y apenas dije yo, o pregunté, ¿quiénes andan buscando seres queridos? Y levantaron la mano bastantes personas. Voy rapidísimo, a ver, yo se lo conozco. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Marino García. Sí, quiero ver si es posible comunicarme con mi hijo. ¿Con su hijo? ¿Su hijo no es Jorge? Pues, es un hijo, pero es más que un hijo, a pesar de que no es legítimo, es más que un hijo. O sea, ¿usted tiene otro hijo, don Marino? Sí, tengo hijo, que yo lo creé, que así es el dicho. Ajá. Es padre, es el hijo. No es el que entiende. Eso es lo que yo quiero. Claro. Hablar, volverlo a ver, saludarlo, que ya tengo rato. Tienes tres años, no venimos. Para. ¿Y por qué perdieron contacto? Oiga, yo aquí estoy medio incomodona, esta manita me ha andado doliendo. Sí. Véngase para acá. Les voy a platicar que don Marino acaba de enviudar hace poquito tiempo. Él es papá, porque para mí el término padrastro no me gusta, porque usted lo dijo, más es padre el que cría, no el que engendre. No, papá adoptivo, es papá, ¿no? Jorge lo ve como su papá. Y don Marino acaba recién de enviudar y ahora me topo con la sorpresa de que tiene un hijo. Y Jorge es un productor de nuestro equipo, es parte del equipo de... No, realmente yo quisiera, ¿verdad? Sí. Pero ya lo tengo, ¿se puede decir? Como vuelvo yo a insistir a Jorge Sera, realmente... ¿Ha sido su hijo? Dios sabe. ¿Por qué? Ha hecho lo que ha hecho también. ¿Qué hizo don Marino? Por él le estoy aquí. Dios, en la vida. Pero Dios ha sido bueno con nosotros, ¿sabe por qué? Sí. Porque nos ha presentado un ángel. Aquí el señor tiene 84 años. Es de veras un ejemplo. Llegó aquí hecho polvorín hace apenas unos meses, muy triste. Sí. Porque perder a la compañera de la vida no es algo fácil. Pero está usted muy repuesto y muy echado para adelante. 44 años a la par de él. ¿Y el hijo dónde está? Toda la vida. Él en Chicago. ¿Usted sabe dónde está? No. Realmente no sé. ¿Le perdió la pista? ¿Cómo fue? Pues el tiempo que todo lo borra con esa canción, ¿verdad? Se me perdió a mí una libreta que era donde yo tenía todos los datos. Uy. Pero he luchado un poquito, ¿verdad? Pero de repente. ¿Él no sabe entonces que su esposa murió? Eh, pues no sabe. No sé. No tengo idea. ¿Y tuvo algún pleito, algo que los distancio a ustedes, algún malentendido? Pues, eh, me catalogaron así, digamos, a un malentendido, pero no lo es. Porque yo no recuerdo, ¿verdad? Haber, haberme portado mal. Mi vida ha sido de la edad de 10 años, solo. ¿Desde los 10 años? Mi mamá, papá. ¿Pero qué estoy? Y debía tener esta edad por 84 años para darme cuenta lo que me pasó, lo que me sigue pasando, lo que tal vez posiblemente me pasará. ¿Y qué le va a pasar? Pues, eso lo Dios sabe. Porque, ya ves, ahorita estoy aquí, con 84 años, queriendo ver a un hijo. ¿Verdad? Yo creo, pues, es el hijo mío. Pero, lo quiero como que fuera mi hijo. Lo quiero, a pesar de lo que pase y lo que ha pasado o lo que seguirá pasando. ¿Verdad? Como quiero ver a ese muchacho. ¿Su sueño, entonces, ahorita, para que su vida sea redonda, digamos, es encontrarse con su hijo? Pues, sí, quiero yo, si es posible, ¿verdad? Verlo, hablarle. Mire, por medio de la televisión, cualquier cosa puede ser posible. Y si no, mire ahí ese cuadro tan lindo que se ve. Como eres idéntico a tu padre, Oscar, qué bárbaro, a don Enigrio. Déjame hacer una pausa comercial para que usted tome un respirito, nos haga tomar también un respiro a nosotros, y usted mismo sea quien haga el llamado. Y lo que podemos prometerle es, no lo mismo porque no habrá un reencuentro, pero lo que sí le podemos prometer es que le vamos a dar un seguimiento y que a través de estos medios vamos a tratar de conseguir a su hijo para que en un futuro podamos darle esa sorpresa y ese regalo, que quien se lo merece. Mieramente, Dios ha sido adecuada y que colaboran con todos los miembros, ¿no? Déjame hacer una pausa, Marino, y ahorita regresamos, ¿sí? Mientras le va pensando, ¿qué le va a decir? No se muevan, porque después de la pausa seguiremos conversando con Marino García, y porque nuestra intención en este show es, como ya se lo dije, ayudar para que todos puedan encontrar a sus seres queridos. Regresamos. Este programa se funciona en busca de nuestros seres queridos, y bueno, los seres queridos son algo muy especial, como lo es este espacio que es para ustedes, porque hoy hemos podido llevar alegría a los corazones hace unos minutos de la audiencia, que bueno, parte de la audiencia era Don Marino, Don Marino estaba ahí, yo hice una pregunta de que quién andaba buscando a algún ser querido, y bueno, Don Marino García está buscando a su hijo Mario, a quien no ve desde hace varios años, y bueno, como no queremos que se vaya triste de regreso a Guatemala, yo quiero que usted le haga un llamado a Mario, o que nos platique más acerca de Mario, que nos dé datos específicos de él, su apellido, Mario está casado, soltero. Pues mire, hasta la fecha, sí creo que ya tiene, creo que tercer matrimonio, ¿no? Ala, salió bueno. Pues, Dios tal vez sabe, ¿verdad? Bueno, pues, él se explotó. Ajá, bueno, pero está casado. Está casado. ¿Y el nombre de la esposa se lo sabe o no? Me parece, sí, me parece que la esposa actual, Paula. ¿Y cómo la lleva con ella? Pues, me parece, que sí se lleva bien. No, usted con ella. Ah, pues, algo así, no bien ni no mal, ¿verdad? Porque yo tolero. Sino todo lo contrario. Ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Yo tolero, todo lo tolero. Dice que diga la verdad, Jorge. Pues, eh. Algo le sabe. No, es que la verdad es que yo, no sé qué es lo que me ha pasado. Yo no reconozco a nadie como hijo legítimo. Ajá. Pero sí me satisface haberlos creado, ¿no? Claro, oiga, espérenme, no se me vaya por otro lado. Está cantimpleando el marino, ¿eh? No, pues. Mario se llama Mario nada más. Mario. Acepta. Mario Femé. Mario René García. Mario René García, sí. Y ella se llama Paula. Paula. ¿Y tienen algún hijo? Sí, tienen un hijo que se llama Mario también. Mario Chiquillo. Mario bebé. Mario bebé. Por supuesto que usted no lo conoce. Ya tengo idea de cómo sabe, por foto, creo, una vez, pero no, no, no. ¿Cuántos años puede tener el bebé? Pues, me imagino, pues, tres años. Pues ni se imagine. No. No. No, no se ría. Bueno, pero. No le estoy jugando ninguna broma. Pero. Yo no voy a dejar que se imagine, porque yo quiero que los abrace. Así que, por favor, le pido a Mario René García, a su esposa Paula y a su hijo Mario, que pasen por esa puerta y no perdamos más el tiempo. Hijo de Dios. el nieto que tanto quería conocer al abuelo ahí tiene el abuelo es el momento de comerse a besos al abuelo y Paula, ¿cómo te cae tu suegro? bien ¿sí? ahora bien por favor siéntense señores bienvenidos a este show bienvenido muñecos siéntate acá mi vida por favor o siéntate con tu abuelo si quieres Mario, bienvenido gracias por estar aquí Paula, gracias yo no sé cómo le van a hacer porque la otra persona que voy a invitar a que se una a la familia es un poquito pasadito de peso a ver Jorjito, pásate por favor muñeco vente a unir a tu familia por favor ¿conocen a Jorge? ¿no lo conocen? Jorge Herrera es tu medio hermano es tu hermano ok tu cuñada Paula, Jorge y tu sobrinito Mario bueno siéntense como puedan y acóplense como sean lo bueno es que Jorge es de casa y bueno podemos podemos platicar un poquito ¿qué don Marino? ¿sí qué? ¿se la debo o qué? perdón por todo ¿perdón por qué? gracias por permitirnos conocer parte de su vida gracias gracias por hacernos la tarde y el día entero yo creo que situaciones como estas hacen que uno pueda pensar que este tipo de espacios pueden valer la pena y pueden existir ¿no? que les podamos servir a todos ustedes ahora Mario ya me imagino lo que le tendrás que decir a tu papá bueno sinceramente estoy muy emocionado ¿me entiendes? dale gracias a usted por hacer posible pues que muchos seres humanos nos reencontremos que eso es una satisfacción muy grande ¿te ha hecho falta tu padre? sí mucho mucho ¿qué le platicas a tu hijo de su abuelo? porque yo sé que el hijo pregunta mucho por él ¿verdad? sí pues sabe los niños cuando están a esa edad pues siempre le preguntan a uno cuando uno fue pequeño entonces les voy a entender a él mis experiencias y el fútbol pues que también le gusta mucho le digo pues mi papá era muy bueno para jugar fútbol ándele o sea que don Marino sí a calentar la rodilla ajá don Marino camina oye tu abuelo ahí donde lo ves cero pastillas no toma una sola pastilla ¿sabes cuántos años tienes? pues no ¿ni idea? ni idea ¿cuánto le calculas? yo creo que va a ser como sesenta y siete sesenta y siete me parece muy buena edad ay déjame ay la dejamos pero te voy a decir algo para que te sientas bien orgulloso y sepas que 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 traes el señor tiene ochenta y cuatro años mi vida pero oye perfecto ve perfecto camina perfecto lo único que toma es agüita y sale a caminar todos los días ¿cómo ves? tenemos abuelo para rato entonces pues eso es bien para mi abuelo claro oye ¿y qué planes tienes con tu abuelo? ¿qué te gustaría hacer con él? pues para hoy yo quiero aprender fútbol para hoy para mañana ya veremos o sea para ahorita ya así como que tempranito el fútbol ¿no? ¿está dispuesto a jugar fútbol con él? y algo más que pida también si puede también Paula supongo que tendrás que decirle algo a tu suegro en algún momento ustedes no han estado muy bien ¿qué digamos? pues yo nunca he tenido problema con herencialidad para mí y él es el papá de mi esposo y seguirá siendo siempre el papá de mi esposo y la puerta de mi casa siempre tan abierta para él demuéstramelo ¿cómo? ¿de dónde eres? yo soy dominicana ok como un latino sabe hacerlo si a ti te cae bien como buena latina ¿qué haces? dale un abrazo y un beso por favor señora entonces yo soy una persona que no tengo rencor yo nunca he tenido rencor en mi corazón ni tienes por qué tenerlo mujer ni tengo por qué tenerlo tampoco porque yo siempre he dicho el papá de mi esposo y para mí la familia de mi esposo es mi familia entonces dejemos el rencor a un lado los malos momentos y los malos recuerdos a un lado y de aquí para adelante que hay mucho que hacer y hay mucho marino todavía y ese viejo vale oro de las 6 vale oro de aquí para Chicago así es de aquí para Chicago vamos a hacer una pausa comercial y de aquí para los comerciales porque si no me van a jalar las orejas este espacio ya no sigue funcionando regresamos con más de este tema que seguramente le estará trayendo alguna lucecita de esperanza usted está buscando a alguien a quien comuníquese con nosotros que este espacio es para usted regresamos gracias